Nosotros a lo largo del año llevamos adelante un ciclo de encuentros para familias que desean adoptar, que están inscriptas en los juzgados de familias, para brindarles un espacio para poder abordar distintos aspectos de lo que es construir la familia a través de la adopción, para compartir un espacio, compartir experiencias, muchas veces acompañados por distintos profesionales que vienen también a formarnos un poco y a profundizar en lo que es conformar la familia a través de la adopción, desde lo legal, desde lo psíquico, desde lo social, desde los distintos aspectos. El objetivo es asesorar y acompañar, informar y bueno, para eso tenemos este espacio, los encuentros son mensuales por la tarde, vienen por encuentro entre 20 y 40, 50 personas en función de, digamos, cada mes es variable y hubo varias familias que se conformaron durante este tiempo. Para aquellos interesados pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail o por teléfono, los encuentros son una vez por mes y aquellos que quieran conocer más, ya sea porque dudan o porque están interesados en ser más sobre la temática, pueden consultarnos a adopción.gov.com.ar o a nuestro teléfono 4512-3159.